El Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, llegado el día octavo, en que debía circuncidarse el niño, se le llamó con el nombre de Jesús, nombre que le dio el ángel antes de ser concebido. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Ave María Purísima. Concurren en la fiesta de hoy, de la circuncisión del Señor, tres fiestas se reúnen. La primera, como ya digo, la circuncisión, que según la ley de Moisés, todo varón israelita se le debía practicar al octavo día de haber nacido. Ahora vamos a ver un poco el sentido de esto. La segunda, la octava de Navidad, desde una tradición muy antigua, también tomada de la tradición judía, el octavo día de la judía y de la cristiana. El octavo día tiene una fuerza especial, un significado profundo, que también ahora explicaremos. Y, por último, una fiesta antigua sobre la Virgen, que se celebraba en Roma, que por eso, en la misa y aún más en el oficio divino, la presencia de la Virgen es manifiesta. La circuncisión, como digo, al octavo día, estaba mandada por la ley de Moisés. Esta circuncisión era la forma en la que los varones del pueblo israelita entraban a formar parte del pueblo de Dios. Es decir, en aquel tiempo, el pueblo de Israel. Una señal externa que se le ponía, que se le hacía en el mismo cuerpo a los hombres, ya digo, prescrita por el mismo Dios en la ley de Moisés, y que es precursora, que es anticipo del bautismo. ¿Por qué la circuncisión? Se quería expresar con ella, por una parte, esa señal externa de pertenencia al pueblo de Dios, marcado en el cuerpo. El bautismo va a dar una marca espiritual aún más profunda, que es el carácter. El que la señal sea en el órgano de la generación tiene también su importancia, porque quería decir, por una parte, que se quería limpiar del pecado original aquellos que la recibían, porque el pecado original se nos da en nuestra propia generación, desde que somos concebidos. Y, por otra parte, también, otro sentido, es que la circuncisión, la pertenencia al pueblo de Israel se daba por la sangre, al ser engendrado por un judío. De tal manera que, como la pertenencia al pueblo de Dios era por razón de sangre, también tiene sentido que la señal de pertenecer a ese pueblo elegido fuera en el órgano propiamente de la generación, al ser una alianza que se transmite por la sangre. Y, a su vez, ya digo, significa la remoción de los pecados, el querer ser librado del pecado, al amputar una parte del cuerpo. Por eso, luego, también se va a hablar de la circuncisión del corazón. Hay también textos de la Escritura que habla de eso. De tal manera que se hace hincapié que no basta simplemente con tener la señal, no le bastaba al pueblo de Israel con tener la señal externa, de pertenecer al pueblo de Israel para salvarse, sino que tenía que también hacer el esfuerzo de querer arrepentirse y quitarse los pecados y de convertirse. La cuestión es que, ya digo, es el rito de entrada en el pueblo hebreo. El bautismo va a suponer la verdadera circuncisión con la nueva alianza, una marca, ya digo, en el alma, que ya no va a depender de pertenecer a una raza concreta, sino que va a depender de la fe. Y que va a quitar efectivamente y realmente por el propio poder del sacramento, cosa que no podía hacer la circuncisión, el pecado. La cuestión es por qué el Señor se somete a este rito. Porque realmente no tenía necesidad de hacerlo. Igual, de manera parecida, como tampoco tenía necesidad de ser bautizado por San Juan, muchos años después, 30 años después, él no tenía por qué haber hecho esto. Pero él se deja por una serie de razones. Una de las razones es demostrar que verdaderamente su carne es humana. Eso lo dudaron ya herejes desde muy pronto, que el cuerpo del Señor fuera real, porque no les cabía en la cabeza que Dios verdaderamente tomara un cuerpo humano. Entonces, había algunos que pensaban que el cuerpo del Señor era como una especie de fantasma, que no era un verdadero cuerpo humano, sino que era al modo de cómo los ángeles se habían aparecido a los justos del Antiguo Testamento. Los ángeles, que son puro espíritu, cuando se le aparece a alguien, no toman verdaderamente un cuerpo, porque no lo tienen, sino que o bien Dios actúa en la mente de la persona que lo ve para que tengan esa visión, o bien toman una apariencia externa al propio ángel en sí mismo, como de cuerpo, pero sin tener cuerpo real. Entonces, eso, que sería una herejía sostenerlo de nuestro Señor, para demostrarlo, Él se deja circuncidar. También porque convenía cumplir el precepto de la ley de Dios. Nuestro Señor se va a someter a la ley voluntariamente, precisamente, para darle la plenitud. Él no se va a saltar ningún precepto, mandado por el Padre en la ley antigua. Lo que va a hacer es superarlo y darle una ley nueva, la ley evangélica, que le va a dar plenitud y le va a dar aún más sentido. Y también, otra razón por la cual se quiere ser circuncidado, es para que el pueblo de Israel no tuve nada de excusa de rechazarlo por ser un incircunciso. Claro, si para el pueblo de Israel, la pertenencia al pueblo de Israel depende de ese rito, y viniera el Mesías y dijera, pues yo soy el Mesías. Y resulta que, teniendo que venir de la casta, de la casa de David, no está circuncidado, hubieran tenido una excusa para decir, no, no puedes ser el Mesías porque no eres de los nuestros. Y también por obediencia al Padre. La obediencia a la ley es la obediencia al Padre. Pero, sobre todo, aún más importante que todas estas consideraciones, la circuncisión se da porque el Señor tiene ansia de derramar su sangre desde muy pequeño, desde el octavo día, ya quiere derramar su sangre redentora. Es decir, es el anticipo de la cruz. La misión redentora de Cristo comienza con su circuncisión. De tal manera que es el ansia del corazón de Cristo el que hace que es la principal razón por la cual el Señor desea recibir esa intervención en el cuerpo, dolorosa, claro, y que provoca la primera efusión de sangre. De tal manera que comienza, podemos decir, su obra redentora ahí, en la circuncisión. Y esto viene unido a que sea en la octava de Navidad. Decía que el día octavo está cargadísimo de significados. Por una razón muy sencilla. Seguido en el relato bíblico, la creación se hace en seis días, ¿verdad? En el sexto día crea Dios al hombre. En el séptimo, el sabat, el sábado, Dios lo pone como día de su descanso, figuradamente, claro, él no tiene que descansar. Pero es la manera de expresar al pueblo de Israel que era el día en el cual se debía descansar y ofrecer el culto a Dios en el sábado. Pero hay aquí que, si en el séptimo día es realmente, como podríamos decir, el colofón de la creación, en el octavo es el día de la recreación, es decir, de la creación nueva. El Señor resucita un octavo día. O sea, no es que resucite ocho días después de morir, pero resucita un domingo, el octavo día, o el primero. Es octavo día y el primero a la vez, justo después del sábado. De tal manera que ese día elegido por nuestros señores para entender con la redención yo estoy comenzando un mundo nuevo. Estoy renovando el mundo que estaba alterado, estaba podrido, no podríamos decir podrido porque eso es demasiado fuerte, pero sí dañado por el pecado. Podría entenderse en sentido protestante. Él renueva el mundo. Por eso, al octavo día, el día en que comienza su misión redentora, es también el día de la recreación, el día de la circuncisión. Y, por último, la imposición del nombre de Jesús, que se lo impone, como pasaba siempre, porque es la tradición judía, San José, su padre. De tal manera que el glorioso patriarca nuestro padre y señor fue el primero que tuvo la dicha de pronunciar el nombre del Cristo, el nombre de nuestro señor, propiamente como el nombre del señor. La imposición del nombre la hace, aunque ya lo sabía, tanto la Virgen María como ella por el ángel y él por el sueño que tiene, que es el nombre que el mismo Dios le pone, significando, como ya bien sabemos, Dios salva, cumplimiento también de la profecía de Isaías, le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Es San José quien tiene esa dicha, de pronunciar ese nombre, santísimo, y que su sola invocación con fe que espanta a los demonios y llena el alma de suavidad y de dulzura, es él el primero que lo hace. Y, ya como último detalle, precisamente, tampoco es casualidad que en el día en que comienza esa redención, por así decir, en el día de la circuncisión, en el día de la renovación, empecemos un año, un año nuevo, que en cierto modo, podríamos decir que es también un nuevo comienzo. pues pidamos hoy a la Virgen Santísima y a San José, nuestro Padre y Señor, que nos enseñen a corresponder a esos deseos redentores de Cristo, a esos deseos que ya, siendo un niño de ocho años, de ocho días, perdón, manifestó con su circuncisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.